Ahora mismo detrás mío está la Laguna Verde. Es verde porque tiene arsénico y cobre. Detrás el volcán Licancaburu, a unos 5.920 metros de altitud, que separa Bolivia de Chile. Un poco más allá, ahora mismo, estamos viendo la Laguna Blanca y al fondo montañas de Argentina. Estamos en tierra de triple frontera. Síguenos disfrutando por el mundo y podrás ver paisajes maravillosos como estos.